Buenos días a todos ustedes, a nombre del honorable Ayuntamiento de Tepatitán, damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa para informar acerca de la gestión de recursos por parte de los imputados ciudadanos para este municipio. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, regidores, directores y público que nos acompaña en esta mañana. Es para mí un honor presentar a los miembros del reciente. Nos acompaña el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de la República y ampliión de este evento. Nos acompaña también la licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, diputada local y presidenta de la Comisión de Administración. Y encabezando la conferencia de prensa, el diputado federal Clemente Castañeda Coflitz, coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. A continuación, se realizará la exposición de información por parte de los miembros del presidio. Pedimos a los asistentes reservar sus preguntas al término de este. Cando la palabra al doctor Héctor Hugo Bravo Hernández para realizar la bienvenida. Bien, un buen día, señor contento, de tenerlos a todos esta mañana, gracias a su respuesta y llevar la información puntual al municipio de Tepe, me siento honrado de tener esta mañana dos personalidades. Primero, a la señora María Elena de Anda Gutiérrez, diputada, la cual lleva y está presidiendo la Comisión de Administración, dice que está trabajando duro para atraer beneficios a todo el municipio de Batitán y la región de Los Altos, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y también agradecerle al diputado Clemente Castañeda, quien ya sabemos de tu larga trayectoria del excelente trabajo que hiciste como diputado de Montenvoca en el estado de Jalisco. Yo creo que cambiaste la historia y lograron hacer muchos beneficios para todo el estado de Jalisco. Yo creo que siento honrado de que como diputado federal y presidente de la fracción de los diputados de Movimiento Ciudadano han hecho un trabajo inmanchable, un apoyo incondicional a todos los presidentes municipales, no solamente de la fracción de Movimiento Ciudadano, sino tratar de apoyar al estado de Jalisco que tanto falta nos hace. Sabemos en las deficiencias que existe en todo el estado, de cómo nos ha pegado la inseguridad, la falta de presupuesto en tantos municipios, pero también con orgullo le digo que fui el municipio más beneficiado de la región de Los Altos que también se lo dejo a mi equipo de trabajo que está esta mañana conmigo, desde armar un proyecto, desde desvelarse, levantarse, trabajar, tocar puertas, están insistiendo para que Tepatitrán se vea beneficiado y por primera vez también sus delegaciones que han sido tan olvidadas y siendo muy puntuales en todo lo que se etiquetó por parte de desarrollo municipal que se han perdido las delegaciones que se sienten ajenas a Tepatitrán. Y hoy estamos trabajando por un mismo objetivo para que todos nos veamos beneficiados. De verdad, muchas gracias. Un saludo a todos los diputados que nos apoyaron y que están día a día luchando para que todo sea en beneficio de los ciudadanos sin ningún fin de lucro. Yo lo presumía cuando estuve en la radio lo quería y con los medios de comunicación que se me paga de tener dinero etiquetado sin mochadas, que ya eran muy comunes y que lo van quitando dinero al presupuesto y esto nos obliga a hacer malas obras porque a ocasiones el recurso no ajusta, porque ya viene un porcentaje para el diputado, la constructora ya viene impuesta. Entonces, ahora se ha manejado algo de manera diferente de lo cual me siento parte y muy orgulloso. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, pues le excederé el micrófono para el diputado. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, nuestra organización, presidente municipal, Hugo Bravo. Siempre es un honor estar en Temazitlán y más, cuando quien encabeza la gestión es alguien de la talla y de la autoridad que tiene nuestro presidente municipal, a quien le deseamos la mejor de las fuertes durante sus tres años de gestión. Saludo también a mi colega diputada. La debe estar pasando de manera comunicada en el Congreso local, pero es un espacio sencillo, pero estamos seguros que el distrito en particular y sobre todo Temazitlán está muy bien representado por la Nuna de Anda, a quien le auguramos un extraordinario desempeño en el Congreso local. Como ya lo decía el presidente municipal, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados tuvo un desempeño, diría yo, sobresaliente en torno a la gestión de recursos públicos para el presupuesto 2016. Así es que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes buenas noticias. ¿Y por qué le doy tanta relevancia al tema? Porque ustedes han escuchado en diversos medios de comunicación y además seguramente lo sufren en carne propia quienes son funcionarios públicos, que el próximo año será un año bastante complicado en términos económicos. Estoy hablando no sólo de la economía global, sino sobre todo del sector público. Es decir, habrá una serie de recortes al gasto público, seguramente habrá menos condiciones para invertir en cuestiones de programas públicos, de programas sociales, de obras de infraestructura, etcétera, etcétera. En términos generales, eso es lo que va a ser en el país. Sin embargo, a pesar de esta situación de precariedad, producto desde luego de la condición económica, de la baja en los precios del petróleo, de la situación del peso frente al dólar, los diputados del Movimiento Ciudadano logramos en términos generales que los gobiernos emanados del Movimiento Ciudadano tuvieron condiciones presupuestales, concentrables, óptimas en algunos casos, para hacer bien su trabajo y para dirigirle a la gente a la que representan. Ese ha sido un compromiso del Movimiento Ciudadano y lo vamos a mantener hasta el final. De tal suerte que lo que el cuerpo se enunció, no sólo a los gobiernos del Movimiento Ciudadano, sino para el caso del petróleo, en particular, es que habrá condiciones para que el petróleo siga creciendo y siga teniendo una inversión pública ordenada y digna que les permita a todos ustedes dar muy buenas cuentas. Adelante. ¿Cómo está el presupuesto del 2016? Espero no ocurrirnos mucho, voy a tratar de ser muy ágil. La siguiente. En total, en términos generales, se hizo una gestión de 1.200 millones de pesos para los gobiernos del Movimiento Ciudadano. De una gran cantidad de estos recursos, por supuesto, se quedan en el área multipolitana de Guadalajara, que es un criterio de densidad poblacional. Me refiero a la repartición y más en drogas etiquetadas. Sí, pero no me voy a atender en esto. Adelante, por favor. ¿Cómo comparamos 2015 con 2016? Adelante. Es decir, hubo un incremento en los gobiernos del Movimiento Ciudadano de casi 231%. Vamos a la siguiente. La inversión pública para Tepatitlán. Hay un incremento de recursos sustancial de 2015 a 2016, mientras que en 2015 los recursos etiquetados eran de 2.920.000 pesos. Para el 2016 tenemos cuando menos 28 millones de pesos, es decir, un incremento sustancial del 859%. Es decir, hay un cambio drástico en términos de inversión pública y en términos del dinero que viene de la Federación al municipio de Tepatitlán. Y aquí no estoy contando, digamos, gestiones posteriores que está haciendo el presidente municipal. Y estoy contando aquí, debo de reconocerlo, la actitud responsable y solidaria que ha tenido el diputado federal que representa este distrito, el doctor Elías Íñiguez, que ha tenido una participación destacada y solidaria. Estoy hablando de la gestión que hace el Movimiento Ciudadano, así es que no vengo a saludar con su diálogo género. Al contrario, vamos a hacer un reconocimiento a la larga que ha tenido su representante, nuestro representante, mi colega diputado de San Luis. Son 18 millones de pesos etiquetados, es decir, estos 18 millones tienen una descripción de la obra en la que se va a invertir y por supuesto que todo el tema de la ejecución recaerá en el ayuntamiento, haciendo un enérgico llamado a que nadie se deje chantajear por el famoso tema de los mochos. Es decir, el Movimiento Ciudadano ha sido un impulsor, y ahorita entramos en esa parte si quieren, de que las reglas de operación eviten la discrecionalidad y el manejo de favores para que se puedan beneficiar a otros menos quienes son los destinatarios del financiamiento público, que son los ciudadanos. ¿Cómo se distribuyen estos 18 millones de pesos? Para que no vayan las águilas en la que se van a lucir, ah, las águilillas, ok. Si no tengo maleta, pues 9 millones de pesos, si mal no recuerdo, y la rehabilitación del Centro Barreal en la Colonia del Carmen. También otros 9 millones de pesos. Es decir, esto ya está en el presupuesto, es ley, el presupuesto se aprobó por la mayoría de la Cámara de Diputados, de tal suerte que el destino de esos recursos no se puede mover, hay absoluta certidumbre de que estos se ejercerán a través del municipio. Y además, en el Fondo de Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal, hay 10 millones de pesos adicionales que se podrán invertir en infraestructura deportiva, infraestructura de cultura o pavimentación, de acuerdo a lo que defina el propio municipio. Y en este asunto me gustaría hacer énfasis y subrayar algunas cosas. Este Fondo de Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal, Estatal y Municipal, es justamente el Fondo de Infraestructura que sustituye al Fondo de los Muchos, o a los Fondos de los Muchos. ¿Cuáles eran esos fondos? El Fondo de Pavimentación, el Fondo de Cultura y el Fondo de Deporte. Y creo que eso sería tradicionalmente, pues que los diputados andaban dominando, gestionando obras, iban con el presidente municipal y les decían cuál era la constructora que iba a hacer la obra y ellos terminaban cobrando una comisión como intermediarios, de tal suerte que le terminaba llegando menos dinero al gobierno municipal. Bueno, para fortuna de todos, no solo de Patitlán, sino de entreverencia del país, este esquema cambió radicalmente. Hoy este Fondo de Infraestructura tiene un manejo mucho más claro y mucho más transparente y lo explico brevemente. Las reglas de inversión de este fondo se emitirán a principios del año. Todos los proyectos que se registren para completar los 10 millones de pesos pasarán por la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda validará los precios que se ponen en el proyecto de acuerdo a un tabulador nacional y la ejecución tendrá absoluta transparencia. Claro, en manos de la presidencia municipal. Dicho de otra manera, la labor de los diputados concluye, simple y sencillamente diciendo a dónde se orienta el dinero. Y se han sacado. Los diputados dejaron de ser, repito, para la fortuna de todos, gestores y hasta constructores de las obras públicas. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver los diputados en este asunto. La pelota, se me permite la expresión, está en la cancha del municipio y esperamos que se haga rendir ese dinero. Como no tengo ninguna duda, así se hará en el caso de Patitlán y en el caso de los gobiernos de un movimiento ciudadano. En total, 28 millones de pesos es de inversión pública para Tepatitlán. Y creo que con esto terminamos. No sé si hay otra diapositiva más. Es correcto. Me da mucho gusto poder entregar cuentas, buenas cuentas, buenas noticias. Sobre todo en un año que, como les decía hace algún momento, vinda bastante complicado. El compromiso de los diputados del movimiento ciudadano, estoy hablando del Congreso Federal, pero no tengo ninguna duda que en el Congreso Local suscribirían también esto, es ayudar para que en general los calcienses les valen, pero sobre todo tenemos la obligación y el compromiso de meter el hombro, de apoyar a los gobiernos que emanan de nuestro movimiento. Nosotros hicimos un compromiso con los calcienses, con los electores en general, con sus aspirantes, y estamos en muy buenas condiciones de cumplir localmente. Así es que, muchas gracias a todos por su atención, y esto es solo que es para cualquier otro. No, no, no. Bien, no sé siquiera hay dudas de las palabras. Buenos días a todos. Bienvenido, una gente a esta tu casa, a esta tu ciudad, que para mí es lo primero de esto. Y gracias a su voz, aunque les voy a decir que me engañaron en mi mente, a mí mismo que yo era una empresa, donde yo nada más venía a saludar al diputado, y supuestamente yo irme ahí, pero ya venía que pusieron aquí un personificador, y ya me senté. Bueno, pues, me da gusto poder venirnos aquí enfrente y decirles que con mucho mucho estamos trabajando, que de verdad es un trabajo que aquí está el diputado, que no me deja mentir. La comisión de administración es algo pesadita, pero pues por algo estamos ahí y no nos vamos a bajar. Pero ya lo bueno que ya realmente les explicó el diputado, les explicó cómo se trabaja la bolsa de los recursos. Aún en el estatal no nos han dicho cuánto dinero se va a contar, pero se va a trabajar de la misma manera. Todo venga a un fondo y se va a distribuir por ejes, por necesidades, todo va para que ya sea la carretera, la situación, cualquier, cualquier necesidad de dinero. No, todo se va a ir a un fondo del movimiento ciudadano, de ahí se va a distribuir a los municipios que presenten sus proyectos, es por lo que les digo a todos mis presidentes, presenten los proyectos en tiempo para poder etiquetar ese dinero. De ahí, de lo que etiqueten, se va a ver en el estudio la necesidad y con cuánto se va a poder apoyar para que sea, de verdad, la mejor, que se pueda repartir el mejor dinero para todo nuestro distrito, todo Jalisco. Pero lo que me decía aquí al diputado, lógico, que yo tengo mi compromiso con el distrito 3, mi compromiso, ya no nada más es con tema, porque sería mal decirlo, aunque dice, oh, que son mis consentidos, pues es mi tierra, pero el compromiso es con el distrito. Por eso les pido presentar en tiempo y forma los proyectos y para nosotros poder, ahora sí, como dicen, cambiar qué es lo que se necesita y con cuánto nos van a poder ayudar para cada rato que se necesita. Y ya ven ustedes, a ver si tienen tiempo, a tiempo, si lo van a tener la oportunidad de también presentarles cómo va a ser el reparto de ese dinero y cuánto dinero se le va a ejecutar a movimientos de los testes por habitantes que se gobiernan que han intentado. Entonces, pues ahora tenemos un 64% de habitantes en el estado de Jalisco. No sé qué porcentaje. Tú sí que tenías la coordinadora de la administración pasada. ¿Qué porcentaje más o menos nos iba a tocar más? No, no tengo. Pero muchísimo más, ¿verdad? No, yo digo a nivel Jalisco. A nivel Jalisco yo creo que sí es un 64% que se está gobernando el movimiento ciudadano entonces por habitante que se gobierna o que se lo va a llegar. Pero sí decirles que se va a repartir para todos. No se le va a dictar nada más al diputado con mayor cantidad X cantidad va a un fondo y de ahí es para todos. Pues muchísimas gracias por este por estos momentos que me están para dar a conocer lo que estamos haciendo bueno, lo que estoy haciendo en el gobierno ahí en Guadalajara en el Congreso. Bien, muchas gracias. Estos serán los recursos que enfrentaremos nosotros como municipio. Agradecerle también a la diputada Vicky a la diputada se me fue ahorita su nombre la de Tijuana que también sufrirá 10 millones de pesos a Cintia a Vicky que también van a hacer recursos de etiquetar tendrá que trabajar la Secretaría de Transportes en la carretera Buqueo de Paticán en salud también hay que agradecer que vamos a poder tener los dos nuevos centros de salud de la entidad de Paticán dinero etiquetado también por la parte del diputado federal Elías Inmigues entonces toda esta suma de millones que los otros vamos a poder ejercer y los que ejercen otros pero que son en beneficio para Tepatitlán será bien ejercido tengo un excelente equipo de trabajo que tenemos puntuales de que esto se crecerá con honestidad y que sean obras de mucha calidad para Tepatitlán no obras que las haces impresas ya no funcionan y ya están a 1 grados entonces queremos ser muy puntuales que el recurso se quede para la gente de Tepatitlán yo creo que hay excelentes constructoras siempre lo he dicho que ellos mismos te dan empleo a más o menos de esta región entonces tenemos que apoyar todo este tipo de recursos aquí en el municipio me da mucho gusto que estés aquí porque has apoyado también este proyecto muy puntual y de manera honesta con excelentes consejos y sé que todo mi equipo de regimores Gris Pancho José Adrián Michel Alfredo Gustavo Chava Peña nuestro síndico la maestra la madre Laura Mari Gómez yo creo que todos hemos hecho un excelente equipo y vamos con un mismo fin y sé que lo vamos a lograr les digo yo siempre cuál es mi sueño mi sueño es el primero de enero del dos mil dieciséis poder tener recursos poder empezar a trabajar poder ser un gobierno participativo donde la gente decidirá las obras sus prioridades y tener todavía una mayor captación de recursos por parte de Catastro y así vamos a poder ser un gobierno participativo y un gobierno transparente muchísimas gracias a todos los que se dieron el tiempo para estarles acompañando gracias diputado y un saludo a toda la boca del movimiento ciudadano y también a los diputados que no son de movimiento que etiquetaron recursos para te abrigar muchísimas gracias y que tengan un excelente día gracias 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 gracias